Amarillo como el sol, fue siempre tu color y tu nombre ser ¿Qué tal amigos de YouTube de Deportes? Gracias por las suscripciones que están haciendo y hacer crecer más este canal Esperando el apoyo de todos ustedes, siempre aquí Con la gente que ya va a empezar a llegar, en este momento no hay nadie Y ya vendrán para ver al hígado de Ecuador a Barcelona Que está a punto de ganar la etapa ¡Eeeh! 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 ¡Vamos chupas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eeeh! ¡Está como la gente de mi vivienda! ¡Ya está como un канал de Barcelona! No te confíes Si no te confíes que está como allá ¡Suerte! ¡Fuerte! Dice que la atenda penal es de 50, Chica no duele ¡Llega a los pastreanes, pastreanes con la pelota! ¡Lo les saco la tía! ¡No! Caracol ¡Por favor, aarriba con mi madre! ¡Qué duль padres! No cash! ¡Pantelona! ¡Pantelona! ¡Vamos! 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 ¡Chimpeando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te lo llevan ahí encima! ¡Vamos! ¡Vamos! En el primer tiempo, 2-0, un resultado magnífico. ¡No hay por muerto Kukas! ¡Vamos! 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 ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Te amo! ¡Cómo! ¡Masuda! ¡Besalo! Van aannya الع максимлект! ¡Vamos! ...1個... ¡Vamos! ¡Bien! 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 Mejor es cosa de vida. ¡Alta la pierna! Se lo va a comer. ¡Se lo va a comer! ¡Alto el bye! Es un saludo. ¡Alto el abogado! ¡Alto el abogado! ¡Alto el abogado! ¡Alto el abogado! ...la posición de Díaz, Díaz para Martínez, Martínez que viene ahí, se donde choca, Díaz... ¡Juegue niño, juegue! pero que pasa que le pones a manlín y que hace mayor y que hace mayor ah la de Martín que Martín es la reclama como falta vamos a hacer un pato para usted que lo pones a burlar que lo pones a burlar yo voy a burlar Martín es la reclama no se le cuentan porque van a llenar a poco como los días como los materiales y ahora vamos a ver Martín es la reclama ¡Gol! 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 un pón y una un pón mas un pase de día que termine por la falta con el que pasive la colocar una con la otra el52 Martínez Arreba está el Jensen Carrillo a ver si le puede parar ¡Gol! golaz y madre de chicos luego Barcelona se instala en la final del campeonato ecuatoriano hoy con este triunfo 4 por 0 goleada al cumbaya que lastimosamente no puede jugar nada y queda el segundo lugar la diversidad católica y la equipe independiente así que en la segunda estará el equipo del bombillo a libertadores que es más emocionante del país imperial es la americana así que nos vemos descanso en la liga con la selección campeana con todo, chao que nos vemos Gracias.